Sacamos un CD en vivo, ¿no? No goza de un excelente sonido, de una excelente producción. Es una noche hermética con su gente, es lo que intentamos mostrar, ¿no? Ese fue el reflejo del video, ¿no? Sí, el video, pienso que deja más asentado lo que es el CD. O sea, es la verdad, ¿no? No están preparadas las cosas. Es lo que pasó esa noche. Los músicos a veces tienen buenas noches, malas noches. Eso fue lo que pasó y no decidimos cambiarlo o mejorarlo o armarlo. Es la verdad, o sea, lo que salió. Caminando por los barrios del oeste, el soño de un amor con su futuro de misión, rendió como el muerto sin mentir. La gente ya fue, duerme junto a la TV, mi destino incendio es un Dios, es un Dios. Y la soledad, no se invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy. No se nadie ve, ni pocos deben perder, ni los de su conmoción. Esquivando el temor de la pristicia prisión, la ciudad se ha derretido en mi cabeza. Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí. No puedo ver si es evangelista o policía. No puedo ver si es evangelista o policía. Gracias.